¿Eres de los futbolistas que corres a máxima velocidad como Usain Bolt y no sabes qué hacer cuando te encuentres en este modo carrera? ¿De qué me sirve ser tan rápido en el fútbol si no sé hacer jugadas? Pues no te preocupes amigo mío, has llegado al video correcto porque hoy te vamos a enseñar 5 jugadas, 5 movimientos rápidos, veloces para llevarte a tu rival en un solo paso Así que quédate amante del fútbol, disfruta del video, comenzamos Pero antes de comenzar con el video amigos, quiero recordarles, quiero enseñarles las joyas que traemos el día de hoy para este tutorial Sin estas joyas no tendríamos este video Sueña con la velocidad y juega rápido con las nuevas Nike Mercurial Superfly 7 Elite Turf Si eres un jugador veloz y no sabes qué tenis adquirir pues mi comandante CR7 y Kylian Mbappé te la recomiendan porque estos cracks los ocupan en sus partidos Link en la descripción Sin duda alguna amigos, esta es de mis jugadas favoritas porque solo se necesita de dos elementos Una bicicleta y velocidad Como les mencioné anteriormente, solo necesitamos de una bicicleta con tu pierna no dominante hacia afuera y rápidamente le daremos un toque con nuestra pierna dominante saliendo velozmente, rapidísimo y teniendo todo el campo abierto desde nuestro lado fuerte Yo te recomiendo que la apliques en todos tus partidos porque estoy seguro que si la aplicas una vez la querrás hacer siempre alentando para precisas de la bicicleta sobre esto entonces��로 vamos ajar todo el campo ahí estamos listos para ver y no lo hagamos de whether nos ajustamos de esto porque si nos parece muy románt 然後 ancho El corte de CR7 es de mis favoritos porque amigos míos en verdad he roto espaldas con este famosísimo movimiento Para aplicar este movimiento necesitaremos de una conducción veloz con el balón Y cuando creamos conveniente o veamos que el rival ya está muy pegado desde nuestro lado izquierdo Daremos un pequeño brinco o saltito y en ese brinco o salto estando en el aire le daremos un toque con la parte interna de nuestra pierna dominante Cuando hagamos este toque, este golpe adelantaremos un poquito nuestra pierna no dominante hacia el frente para que así el balón pueda pasar por atrás de él Estoy seguro que si aplicas este cambio de dirección brusco en un partido importante serás el preferido del director técnico Retomamos los años 80 amigos con este autopase versallesco al estilo de Pelé Yo sé amigos que para este movimiento o jugada no hace falta mucha ciencia entenderlo porque es muy fácil de aplicarlo Para esta jugada ya tenemos que traer el balón conduciendo a máxima velocidad Y cuando ya veamos que el rival está muy cerca de nosotros le daremos un toque al balón direccionándolo hacia nuestro lado izquierdo del rival Y lado derecho de nosotros Así pasaremos por el otro lado para así recuperar el balón Fácil de aplicar, fácil de hacerlo, fácil de llevarte a tu rival ¡Gracias! ¿Quién dice que las fintas no son indispensables para hacer regates o jugadas increíbles? Pues que creen amigos, con este movimiento haremos solo una finta para llevarnos a nuestro rival Para hacer este movimiento necesitamos tener el balón estático sin movimiento en frente de nosotros Junto con el rival Teniendo en consideración esto haremos un movimiento fake o sea falso Adelantando nuestra pierna izquierda o pierna no dominante un poquito hacia adelante Pero en ese momento que adelantemos nuestra pierna izquierda Le haremos creer al rival que iremos hacia esa dirección Bajando nuestro centro de gravedad para que así sea más creíble este movimiento Cuando hagamos lo anterior el rival caerá toditito Y lo que nos resta hacer es finalizar el movimiento dándole un toque con nuestra pierna dominante Saliendo a máxima velocidad hacia nuestro lado fuerte Si Messi se lleva fácilmente a sus rivales con este movimiento ¿Por qué tú no puedes hacerlo? ¡Vamos a terminar este video! Este top 5 amigos con un señor regate hecho por una leyenda que en verdad tiene bastante cabello Para este regate amigos hay que tener considerado que tenemos que tener posesión del balón Y tenemos que estar conduciéndolo Cuando veamos que ya el rival está muy cerca de nosotros Desde nuestro lado derecho y ya nos está molestando Vamos a hacerle esta famosísima ruleta Frenaremos el balón con la suela de nuestra pierna dominante Pero al hacer esto rápidamente jalaremos el balón un poquito hacia atrás Y daremos un brinquito Cuando hagamos esto otra vez frenaremos el balón Pero ahora con la suela de nuestra pierna no dominante Que en mi caso es la pierna izquierda Y de inmediato otra vez jalaremos el balón a máxima velocidad Pasándolo por atrás del rival para así quebrarle la espalda Si no haces este movimiento con mucha velocidad Es probable que el rival no caiga Así que yo te recomiendo que lo hagas muy rápido Así como te mencioné los cuatro movimientos anteriores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerda compartir este video con tus amigos para que así ellos también lo puedan aplicar en sus partidos Dale like para que podamos subir más contenido como estos Y nos vemos en un próximo video cracks ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!